La primera acción se adelantó en el barrio José María Córdoba del norte de Bucaramanga, donde fue capturado a un sujeto de 25 años que tenía en su poder 110 dosis de alucinógenos. En la requisa además se le encontró una granada de fragmentación y un arma de tipo artesanal. Lo que más nos llamó la atención fue que le encontramos una granada de fragmentación, poniendo en riesgo la vida de él y de la comunidad que vivía alrededor de él. Nosotros continuamos haciendo esos operativos y seguimos haciendo la verificación. Cabe resaltar que a este sujeto también se le encontró, se le halló en su posesión, un arma de fuego tipo artesanal. En Puerto Wilches, la policía capturó a sujetos que hirieron a una persona en un barrio de ese municipio. En el momento de la aprehensión se les halló el arma de fuego. Responde al nombre de Michael Schneider, peinado de 27 años de edad, quien presenta un impacto por arma de fuego a la altura del glúteo derecho. Las dos personas capturadas responden a los nombres de Henry Infante Velázquez, de 18 años de edad, de nacionalidad venezolana, y Samuel Quintero Santa Fe, de 25 años de edad, oriundo del municipio de Yondó, Antioquia, y le registran antecedentes por los delitos de amenazas, tráfico de estupefacientes y rebelión. Cabe notar también que la persona lesionada tiene el beneficio de prisión domiciliaria por el delito de tráfico de estupefacientes. En Oiva, la policía de Santander capturó a un sujeto de 29 años que había hurtado motocicletas en el municipio de El Socorro. Al parecer, el delincuente les modifica el sistema de identificación para venderlas. Nuestras unidades, al verificar estas motocicletas, estas presentaban denuncias por el delito de hurto, y según las investigaciones, el sujeto que las tenía en su poder, presuntamente sería que mediante la modalidad de alado, las hurtaba en Socorro y las transportaba hasta el corregimiento de Vado Real, donde modificaban sus características para luego ser comercializadas en diferentes municipios a precios mucho más económicos. Acciones adelantadas por la policía en Santander contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana.